Este año es una feliz navidad, que la compartan con sus seres queridos y familiares y que el próximo año sea mejor, tengamos más recitales nos puedan llegar a acompañar, a visitar iglesias, eso está genial la pasamos re bien, que nos acompañen así que nada, Dios les bendiga, nos pedimos vamos a ponernos de pie un, dos, tres, va vamos juntos, dice tu amor es tu amor, te cantaré, y solo soy, te explicaré a tu amor, de tu corazón, caminaré hacia tu amor tu fuego en mi dolor, ardiente estar, salvaje amor te ayudarán, esa pasión que todos verán Tu hogares grande será, tu nunca me dejarás, tu amante se tendrá, no olvides darás, y por qué me dejarás, tu nunca me dejarás, tu amante se tendrá, no olvides darás, y por qué te brillarás. ¡Vamos juntos! 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 ¡Vamos juntos!